Este delincuente le roba y abusa de la chica La intimida ahí Ahí la tiene amenazando Y la rincona Está buscando un lugar donde pueda abusar con ella Donde pueda abusar de ella La chica asustada le empieza a entregar sus cosas Amenazándola la tiene La tiene agarrada Y la vas a ingresar A ese pasaje que es una escalera Que comunica esa cuadra con la cuadra que está al lado Es un pasaje en alto porque hay una escalera En ese punto es que este delincuente Está abusando o empieza a abusar de ella Delincuente ya ahora sale Arreglándose el pantalón Este delincuente Encima de haber abusado de la chica Se lleva sus pertenencias Arreglándose el pantalón Este delincuente Miren este delincuente En contacto con su compinche El vehículo que está Esperándolo abajo Estas imágenes son captadas Desde las cámaras de biovigilancia Que se están monitoreando Desde la sala de monitoreo vecinal Es lamentable que solamente tengamos Grabaciones de los hechos Ya después de haber sucedido Nos falta personal que monitoree Ese es el problema Y eso le corresponde al Estado O a la Municipalidad Ok